¡Dímelo, Corillo! Estamos activos aquí, Red de Tu Dos. Hoy, lunes de jangueo, lunes de activadera, lunes donde empezó la semana el 2024, lunes donde tú dices, ¡Wow! Este año promete, este año yo la voy a pasar brutal, este año yo no me quedo atrás, este año yo voy a lograr lo que me propuse, las resoluciones que me propuse yo las voy a lograr este año. Eso es verdad. Eso es lo que está pasando, lunes de Sancocho, que Sancocho está rompiendo por todos lados. ¿Tú no sabías, Puchu? ¿Qué? Está rompiendo por México, Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay. Está rompiendo por Estados Unidos, obviamente. Está rompiendo por Australia, Indonesia. Oye, que la gente escriba de dónde estamos, dónde nos están viendo, dónde nos están viendo. Sí, sí, importante que tú compentes y tú, mira, diga, mira, este podcast tú lo tienes que ver. ¡Claro! Y no es hoy que venimos con un tema candente, el tema de, oye, damos aquí un frenazo aquí rápido. Sí, para la cosa. El tema de, oye, los cristianos, no, vamos a decirlo así, no se han tan macetas con los cristianos. Eso es lo que yo quiero decir. No se han tan macetas con los cristianos. ¡Qué madre! Y si tú no eres de Puerto Rico, macetas es personas que, nosotros hacemos así, ¿sabes qué? Caminan con los codos. Caminan con los codos. En vez de con los pies, caminan con los codos. Estos son puro language de Puerto Rico, puro lenguaje de Puerto Rico. Y son gente que, son tacaños, son gente que no quieren dar un poquito más allá, teniendo, no quieren darle a ciertas cosas que vamos a estar dando aquí, Puchillo. Y en verdad, yo pienso que nosotros podemos hacer muchas más cosas si muchas personas que las vamos a estar tocando aquí empiezan a darle duro en actos de generosidad. No tiene que ser solamente con dinero, aunque muchas cosas necesitamos dinero. Pero hay mucha gente que conoce gente y, o sea, conexiones, se han callado. Tacaños también. Esa es la que hay, oye. Esa es la que hay. Pero antes de empezar a hablar de todo esto, quiero darles a saber que el playlist de Quiero Oír Playlist ya estamos llegando a los 500 followers, 500 likes. ¿Qué? Ajá. Ajá. Somos 469 likes hoy por hoy. Anda, para la puta. Corillo, tú tienes que darle este like a ese playlist. Yo, en temporada de Navidad, estuve medio fuera del playlist. No lo estuve dando tantos upgrades. Ya. Pero ahí está. Mira, número uno, Hermoso Momento Remix, que vamos a estar hablando de eso, que estaba rompiendo. Hermoso Momento Remix. Ok. Hermoso Momento Remix. Está pronóstico de Gabriel. Ok. Palos. Ahí hay palos. Ahí hay unos palos cañones. Pero la realidad del caso es que tú tienes que darle like. Pero partiendo de eso, sabes que Hermoso Momento estuvo en los Tops 10 Mundiales. Yo no sabía eso. Y tú me lo dijiste ahorita cuando íbamos a empezar a ir. Explica a la gente porque tú no sabías eso, Puchu. Ok, yo no sabía eso porque parte de mis resoluciones. Ajá. André, yo no había dicho esto, pero está bien. Sí, pero para la gente entiende porque si la gente te está escribiendo a lo mejor por Instagram y no lo saben, pues aquí tú lo estás aclarando. Pues parte de mis resoluciones es que yo dije, mira, voy a empezar el año con el pie derecho. Exacto, no con el izquierdo. No, 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 no. Si tú empezaste con el pie izquierdo, estás al garete, vuelves para atrás. Exacto, pues yo empecé con el pie derecho y yo dije, mira, voy a tomarme un tiempo estas primeras dos semanas del año. ¿Cuánto lleva? Llevo una semana, hoy se cumple una semana. Guau, un aplauso para ti. Un aplauso para ti, virtual, un aplauso virtual. Oye, llevo una semana sin usar redes sociales porque quise coger el tiempo que usaba para las redes sociales que aunque obviamente es mi trabajo también porque yo trabajo estando al día con lo que está pasando, también con manejando algunas redes. Con música. Mi música, todo eso es mi trabajo, pero yo dije, voy a coger estas primeras dos semanas para usar ese tiempo que usaba para las redes sociales para enfocarme, ya sea también leyendo, obviamente leyendo más Biblia, orando más, escribiendo música, eso que estamos en verdad enfocados. Exacto. Estamos enfocando. La cosa fue que Puchu no estaba al tanto de eso, pero nosotros tenemos una noticia aquí, obviamente bajo Kerobis News, tú sabes cómo es. Eso salía en Kerobis News. Tú sabes. En Kerobis Bloss. Y tú sabes que Molu lo vio, yo sé que lo vio de Kerobis Bloss, pero yo la vi otra, también yo la vi otra página, eso no importa. Pero yo sé que Molu lo vio de mí, esa es la idea. Estamos poniendo el mulo a trabajar. Bueno, mira, amor no puede ver el de aquí roncando como un loco. Sí, ya. Molu sabe que yo lo amo, pero la cosa es que aquí salió, verdad, Worldwide, todo Mundial, salió, en el momento que nosotros la vimos con Ermel, que Ermel es el que trabaja la arte, estaba número dos, pero cuando yo vi la noticia, estaba número dos Mundial, la de hermoso momento. Pero cuando fuimos a hacer la noticia, ya estaba número siete. Está bien, está bien. Entonces, lo que hicimos fue que la pusimos como que está en los top diez, porque como sabemos que va a seguir bajando y subiendo, pero vamos a ver que está en los top diez. Pero si tú puedes ver, si tú estás a través de YouTube, porque si estás a través de audio podcast, no estás viendo la imagen, pero si estás a través de YouTube, la número uno, en ese momento, porque ahora mismo no sé, en ese momento, eso fue hace como, eso fue hace dos días atrás. ¿En ese momento o hermoso momento? No, hermoso momento es la canción, pero en ese momento, tú me entiendes, en ese momento la número uno era Django Flow y Anuel AA con Carbon 15. No sé qué canción es esa, no sé cuál. La número dos era Rizzy y papi tiene un nombre ahí chino que se, Love, no sé qué caribe, eso. Ni idea. Ah, mira, no, no, está número tres en Japón, en Indonesia, en Argentina, o sea que está pegada para ellos, o sea que tienen que ser unos chinos locos de eso ya. Ok. La tres es Mesita, Nicki Nicole, Emily, que se yo aquí, Tiago, yo no sé quién son esta gente. Ya. Número cuatro, Lock Riding, ese es el Caribe. Número cinco, Travis Scott. O sea que esta gente está compitiendo con Travis Scott, con toda esta gente para allá. Travis Scott. Ok, dale, 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 Zumba, ¿qué más? Número seis, bring me Harrison, yo sé de quién, de Cool Eight, no sé. ¿Cool Eight? Sí. ¿Como la bebida? Sí. Ok, ya, Zumba. Ella, rayo. No, ¿qué? ¿Tienes COVID? No, te lo... Número siete. Mira, gente, ¿qué? Agua, ¿quiere agua? Estoy fatigado, estoy fatigado. No, hombre. Nah, yo voy a hacer el podcast así por si acaso. No, salga no. Porque no me va a pegar el COVID otra vez. Yo no, yo tuve dos veces me lo pegado tú, canto loco. Tú eres el que me ha pegado. Número siete, estaba Farruko con Hermoso Momento y Cairo Warchi. Número ocho, BM, no sé qué. Número nueve, Backrooms, con Travis Scott también. Y número diez, Bad Bunny, loco. O sea, estamos hablando de que, pero bueno, Travis Scott y Bad Bunny todo el mundo nos conoce. A Noel Lovela también y Nengo Flow. O sea, que estamos hablando de artistas que secularmente están rompiendo. Y eso a nivel mundial. Y ninguna de esas diez canciones son cristianas. Solamente, bueno, perdón, ninguna de las, hay una solamente. Sí, de las nueve. De las nueve, son todas seculares. Y Hermoso Momento estuvo número uno mundial, loco. Número dos. Sí, no, pero tú, yo voy a estar a ser, exacto, yo voy a estar a ser número dos mundial, loco. Eso, verdad, yo creo que nadie se lo esperaba así. Jamás, yo veo ni que Farruko se lo esperaba. Déjame ver cuántos, cuántos, cuántos views tiene ahora mismo ese tema. No sé por qué yo digo esto, porque mira, ahora mismo está pasando que Hermoso Momento se puso en esos charts, ¿verdad? Está pasando que Pasajero también se puso en esos charts número uno en el 2023, se puso número uno. Ok. No, quizás mundial, no sé, o no me acuerdo la noticia muy bien, pero estaba ahí en esos charts. Está ahora mismo un puertorriqueño que se llama José Comedy rompiendo en el Choliceo este domingo va a estar ahí y está llenando el Coca-Cola para el 10 de febrero, si no me equivoco. O sea, yo estoy viendo que en el mundo cristiano está dejándose más que claro que nosotros somos vendibles, comerciales, vendibles, es una palabra bien, pero vendibles, comerciantemente ready para ser comercializados, no sé si me entiendes, como que rentables, lo somos, lo somos, estamos haciendo arte, estamos haciendo cosas buenas y estamos haciendo muchas cosas que la gente, aunque a lo mejor tú no tengas un background de gente que te llene el Irán Bison cuatro veces, como quieras, hay un público que lo está llenando. Sí, yo pienso que, que, y lo está consumiendo. Que, sabes, el refrán ese dice, ah, lo malo vende. Ajá. Yo pienso que lo bueno también vende. Full, full. Porque hay más gente, hay más gente que quiere lo bueno, aunque no sea quizás, vamos a quitar exclusivamente la etiqueta de cristiano. Ajá. Vamos a poner lo bueno, lo sano, como que hay más gente que quiere lo bueno y lo sano que la gente que quiere lo malo y vamos a matarnos y el diablo aquí y el diablo allá. Ajá. Yo pienso que, por lógica, la gente de familia no, no, no debería apoyar estas cosas, debería apoyar las cosas que son buenas, las cosas que son sanas. Así que, yo pienso que debería haber más oportunidades para, para, número uno, para que la gente que puede invertir invierta en estas cosas que son buenas y si tú no inviertes en estas cosas que son buenas, tú eres un loco, porque entonces, ¿qué estás haciendo? No hay que, mira, por ejemplo, ahora mismo, hasta el mismo Amolus que han dicho que Adolescentes Posca, la mucha gente, por ejemplo, nosotros hicimos un podcast con los nenes y mucha gente me ha dicho a mí que ellos ven, que no consumen Amolus con su entrevista niña, pero sí consumen Adolescentes Posca. Claro, literal. ¿Qué te están queriendo decir? Que como eso es bastante familiar y sano, la gente quiere cosas así. Y el, incluso el Adolescente Posca, la obra, qué sé yo, lo vendieron como un show familiar. Exactamente. Y es como que la gente dice, ah, como que quizás no esto y no sé cuántas funciones hicieron que hasta, hasta en Estados Unidos hicieron fechas y estaban todas soldados. Y ahora volvemos a Puerto Rico con más fechas. O sea, que es como que lo bueno puede vender. Entonces, a lo que yo voy es que, mira, por ejemplo, yo estoy viendo muchas cosas que están pasando como lo que te dije. Canciones que se están yendo virales como las de Farro y también la gente puede decir como que, ah, pero es que Farro tiene el baqueo, etcétera, eso no importa, loco. Si la gente no quiere saber nada de la canción, no la van a escuchar punto y saca. Tú no puedes decirle a la gente, mira, escucha mi canción obligatoriamente. Ya. ¿Me entiendes? Como que esos números están ahí porque la gente quiso escuchar la canción, les gustó y la pusieron número 2, número 10, número 7, mundial. Entonces, a lo que yo voy, por ejemplo, Choliceo, tú no puedes decirle a la gente a 12 mil personas, ah, vayan para el Choli ahora. Tú no puedes hacer eso, loco. Eso es la gente que quiere ver y apoyar este evento. Y lo mismo ha pasado con Redimido, con Ale Surlo, con Gabriel en el 2023 y estamos viendo, por ejemplo, el evento de la feria. Estuvo lleno, estuvimos ahí el jueves, jueves, el jueves. Estaba explotado. Sí, sí, estuvo lleno. Había una fila cañona, ¿me entiendes? Tú veías, la gente estaba ahí, y yo digo, canamba, y esto fue mi pensamiento, y por eso yo quería hacer el bosque, yo decía, diante, ¿dónde están las personas? Tienen que existir cristianos que tienen chavos por un tuicio y te llaman en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico que ven y consumen a un montón de gente que nosotros consumimos, vemos y todo eso. ¿Productores? Sí. ¿Productores tienen que haber que digan, mira, antes hacían un montón de eventos, un ejemplo, el jueves, lo de la feria, nosotros estuvimos ahí un ratito y yo estuve hablando con una, perdónenme, no me acuerdo el nombre, de la gente de Cabo Rojo que nos invitó. Eso no es nada, eso pasa, cuando uno conoce a muchas personas. De la gente de Cabo Rojo que nos invitó una vez para la iglesia, ¿te acuerdas? Pues la muchacha, que tuvo Chama ahí, que estuvimos en la iglesia allá con Chama, ¿te acuerdas? Ah, dos días antes, ahora vi también el nombre. Sí, no me acuerdo el nombre. Ay, Dios mío, empieza con D. Perdónenme, perdónenme. De la Mota se llama ella, yo creo que de la Mota, apellido de la Mota. No, no me acuerdo, no me acuerdo. El punto es que, ella me estaba contando que como que ya, ellos vinieron de allá, de Cabo Rojo, para la feria, porque es como que un evento que número uno, hace tiempo nos hacía el Gospel Night de la feria. Se hizo antes de la pandemia. Antes de la pandemia, pero que, y antes de la pandemia, llevaban un par, no sé si, no sé si par de años, no sé cuántos años llevaban que no se hacía un Gospel Night así. Ok, ok. Pero antes, antes, loco, eso era... Siempre viva, siempre viva. Siempre, todos los años había Gospel Night y durante el año había un chorro de eventos que lo hemos hablado mil veces aquí, como la Mina Fest, Urban Night. Sí. O sea, había muchos eventos que productores hacían en diferentes lados, en parques de pelota, hacían de estos eventos, como si fueran ferias, o festivales, de cristianos, y en verdad, eso vendía y eso estaba explotado siempre. So que, obviamente, eso ya, pues, con el pasar del tiempo ya ha disminuido, pero yo pienso que ahora, si productores están tomando la decisión de si hacer algo, yo pienso que el momento es ahora, porque la música cristiana está en un nivel ahora en cuestión de mercadiable, que tú traer un artista, qué sé yo, un Alex Zurdo, por ponerle un nombre, el primero que me vino a la mente, sabes que te va a llenar una feria, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Te va a ayudar, o traer un farruco para un evento y tú decís, mira, va a ser un evento sano, pues tú sabes que es rentable porque tú ves los números y tú ves que está funcionando. Sí, y yo pienso que, por ejemplo, tú estás viendo esas cosas, entonces yo digo, caramba, ¿dónde existen? Tiene que haber un chorro de gente de negocio, cristiano, que tienen unos buenos negocios, porque yo no pretendo que los que están empezando el negocio quizás tengan budget para invertir, pero tiene que haber un chorro de cristiano y yo conozco unos cuantos porque hasta el mismo de tu planta PR, y antes que by the way, café mañana, tenemos que auspiciarlo, me se me olvidó, no lo puse aquí, pero lo pongo ahorita. Déjame hacer una cosa. Sí, 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 pero va tonto. Ok, volvimos, pues café mañana, el café que tienes que comprarte, ¿cuándo? Hoy, no mañana. Oh, my goodness, el café que construye, ¿qué, Puchu? Oye, este café no construye el ego. No, no, no. Este café no construye el Minecraft. No, no, no. Este café construye comunidades. Este café que tienes que comprar, está haciendo la información, café mañana. Y mira, hay gente como café mañana, como tu planta PR, que son gente que vaquean y apoyan. Igual que nosotros hemos tenido a, porque ya es tu casa nueva, que también estuvieron un tiempo con nosotros. Sí. Que son empresarios cristianos que están dispuestos a auspiciar. Es más, para que sea más brutal. Sí, pero ya terminamos los pisos, por otra razón. Dale el botón para que prenda el letrerito, para que la gente vea cómo prende la planta. Mira, mira, mira. Discúlpame. Párate porque. Sánchez, pero es que, es que estás aprendido de su chulo. Ahora, ahora, ahora. Se dañó el letrero. No, no, no. No, 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 no. porque, por ejemplo, hay personas, en Belamela que están dispuestos a invertir, pero yo pienso que existen un montón de personas más, que pueden invertir, loco, como que en todo lo que está pasando en el mundo cristiano, como que yo siento que, hay mucha gente que, papi, está bien tirada para atrás, no estoy hablando mal, pero, hay, pienso que hay un montón de empresarios cristianos que no están haciendo un divino, apoyando a gente, lo que lo apoyan, brutales, no te pique si tú lo apoyas si tú apoyas gente y tú eres un empresario cristiano no tienes que picar por este comentario pero los que no como que lo que estamos haciendo como que en la música tuve mucha gente que estaba aquí por el bajo mundo por todo el mundo me entiendes y loco llegan a ser tan grandes por eso porque esa gente no es que salen de los caceríos ni de los barrios ni de operaciones porque alguien vino y son gente que se les va atrás y les meten chavos entonces en el mundo cristiano yo veo que eso no pasa entonces yo veo cuando loco cuando vemos rompiendo José Comedy el mismo Farruko Farruko esa gente la gente puede decir lo que sea pero Farruko ha costeado eso solo en muchas áreas me entiendes entonces que es lo que yo digo como que la gente puede hablar como que un montón de ñoña pero entonces es como que vamos a suponer la gente dice yo no invierto porque es que los cristianos no compran vamos a suponer que tenga esa opinión eso es un pensamiento eso es un pensamiento común está bien pero como tú quieres que compren si no existe la cultura claro me entiendes es como yo te he explicado ahorita el reggaetón cuando empezó nadie quería el reggaetón eran bien poquitas personas que querían el reggaetón pero que pasó se siguió metiendo el reggaetón por un tubisito y ahora que tenemos todo es urbano o no literalmente o sea cualquier evento que tú hagas de rompiendo de conciertos como Alex Zulo Gabriel Rodríguez tú ves que los cristianos están apoyando en verdad porque poco a poco el año pasado fue un año antes me refiero que antes en lo secular cuando empezó el reggaetón en lo secular el reggaetón no era bien aceptado porque eso era de calle me entiendes pero papi hoy por hoy es un género que tú no puedes apagar estás frito sí es el género número uno mundial literalmente y es porque hubo gente que aunque los medios no creen en mí no me importa nosotros tenemos el baquillo en la calle de donde sea y metían chavos y lo lograron entonces yo pienso que los cristianos estamos viendo cosas bien grandes en los artistas en el mundo de arte en podcast en lo que sea y yo pienso que caramba deberíamos unirnos más gente empresarial gente que produce gente que tiene un montón de cosas a su favor y ofrecerlas exacto y ofrecerlas claro porque hay marcas hay marcas que que o sea no necesariamente son marcas directamente cristianas pero son marcas con valores o sea marcas con valores familiares con valores sanos que tú puedes hacer un análisis y tú haces como que mira pues en verdad el nicho que esta gente atiende el nicho sano el nicho familiar yo debo invertir ahí también la linda es que tú quieras invertir en algo que ya tenga 7000 choliceos vendidos ahora yo voy a invertir pero esos son pantalones loco porque al fin y al cabo nadie ha hecho eso así siempre cuando te empiezas a hacer algo la gente al principio no lo acepta como que no lo quiere no es lo mismo y tú no puedes pretender que existe una cultura de compradores de tickets de cristianos por decirlo así cuando quizás en los eventos de hace un año todo era gratis exacto exacto ¿me entiendes? entonces ahora pues ahora ya no es gratis porque las cosas cambian pero tú tienes que crear la cultura entonces hay un montón de gente que no pienso yo que no están dispuestas como que a invertirle en eso y en verdad pienso que son unos macetas solamente por el por el simple hecho de que ah no estoy dispuesto a perderlo no estoy dispuesto pero corío tú te crees que esa gente que están logrando la vida afuera no han perdido chavo ¿me entiendes? han perdido un montón de dinero loco y yo pienso que ahora mismo el cristianismo como está yo pienso que el cristianismo está un pic cañón ¿o tú no lo ves así? sí es que literalmente sí literalmente sí en cuestiones de arte y el año pasado el año pasado hubo un montón de conciertos y un montón de eventos o sea que ni votando y este año también hay un montón de cosas que vienen por ahí y yo pienso que esos booms hay que cogerlos y aprovecharlos como que ok fine quizás hoy empieza y obviamente no hagas un iranbison quizás no se te va a llenar el iran eso se entiende pero exacto pero hay otros venues puedes hacer otras cosas donde el movimiento cristiano pueda seguir creciendo y tú vas a ver un auge y de aquí a yo no sé cuánto tú vas a decir diantre tan o sea que no los pueden detener nadie ¿por qué? porque se creyó desde el principio y ahora mismo estamos viendo un chorro de banda de República Dominicana que están rompiendo sí, sí tú sabes está Grupo Grace está Cairo Worship Oasis Oasis Barak Barak Aveli Morillo Aveli Morillo Kales Luima exacto Kales Luima un montón un montón ya hay seis sí hay un montón son un par de gente que tú puedes decir caramba este Cairo Worship sí yo mencioné pero que esa gente sí mira esto a ellos mucha gente los ha visto ellos han tenido un chorro vaqueo porque ellos han tenido un vaqueo de gente que ha estado detrás de ellos que los ven la misma Aveli Morillo que Barak vino a la coño y la padrinó ¿me entiendes? entonces yo pienso que eso mismo nosotros deberíamos hacerlo con todo lo que estamos con todo lo que está pasando y con todo lo que estamos viendo ahora mismo yo me estaba cuestionando hoy como que yo decía ¿y entre dónde? quizás es mi ignorancia porque yo no puedo estar atento a todo como hablábamos con Gornation como que mira nosotros somos uno yo no puedo estar pendiente de todo lo que está pasando ¿me entiendes? pero ahora mismo yo me puse a pensar ¿y entre dónde está dónde estará este Kevin Kevin Yamile? ajá como que no he visto nada de Kevin Yamile quizás yo era tirado pero yo no estoy atento ¿me entiendes? pero ¿qué estará pasando con Brahma? ¿qué estará pasando con Mike Soto? ¿qué estará pasando con... que son chamaquitos que los escuchamos pero como que no tienen una carrera como Gaby y MC pero en un momento me pregunté como que ¿dónde están estos chamaques? ¿qué está pasando? porque no he escuchado música que han tirado música en el 2024 obviamente está empezando el año pero a la misma vez ¿dónde están ellos? y yo pienso que lo que me vino a la mente primero fue como que en verdad quizás es que se está siendo difícil hacer música porque no es fácil hacer música no es fácil sacar 500 pesos por una pista todo el tiempo literal no y acuérdate que o sea en lo cristiano tú puedes contar con una mano o quizás con dos las dos manos quizás para ser justo y no la vas a llenar completa los artistas que están firmados sí por lo que sea sí todos los demás artistas que tú escuchas y que te encantan las canciones y que tú te las gozas y que son la mayoría son independientes son gente que hay que trabajar tenemos que trabajar y tenemos que con lo que nosotros hacemos pues costearnos todo la canción lo que es la producción la mezcla el video si hay promoción pues invertir en promoción invertir en estrategia o sea casi nadie tiene un equipo de trabajo ahí como que como que mira pues somos los que vamos a invertir como pues como estábamos hablando pasa en lo secular que quizás alguien de de un caserío por ponerlo así dice ah pues yo quiero hacer música y la gente del caserío dice pues vamos a apoyarte en todo exacto eso que es bien triste que lo cristiano no sea así nosotros tenemos que en el 2024 pienso yo que nosotros cualquier chamaquito que tú conozcas etcétera ponerse para la vuelta por eso yo que no solamente económicamente porque mira esto nosotros muchas cosas que nosotros hemos construido y que también hasta para tus videos musicales ha sido por actos de generosidad literal conocemos unos panas nos hacemos familia mira papi tranquilo no me lo pagues yo creo contigo o mira vamos a hacer esto o yo pongo esto y tú pones lo otro muchas cosas que nosotros hemos logrado han sido por actos de generosidad entonces yo pienso que la generosidad en el mundo cristiano tiene que seguir creciendo porque quizás tú no eres el que tiene los chavos pero tú conoces un pana que tiene un estudio literal tú conoces un amigo que tiene una cámara tú conoces otro pana que tiene un micrófono estos micrófonos que nosotros tenemos fue un acto de generosidad de Oti Oti no lo dio y tenemos estos micrófonos nosotros estos estanes tú los has puesto las luces yo he puesto o sea nosotros mismos y cuando tú necesitas mira llévate esto o viceversa ¿me entiendes? nosotros el mismo Che que lo hablamos en hemos hablado aquí como que en los conciertos mira necesita una luz Che viene pum toma la luz ¿me entiendes? muchas cosas que nosotros hemos logrado han sido también por actos de generosidad alrededor de nosotros mismos porque sabemos que tenemos que bajarnos y es como que eso cuesta dinero pues mira coge el mío ¿me entiendes? porque no te vas a comprar un micrófono de 200 pesos ahora mismo pues coma brega con el mío ¿me entiendes? pero si eso lo hacemos todos nosotros en las iglesias de nosotros mismos tú tienes que no ser gente en tu iglesia que quiere cantar pues quizás a lo mejor el chamaquito le cuesta mira acércatele ¿qué tú quieres hacer? ah mira pero no tengo chavo para dar la pista porque a lo mejor tú le puedes ir con 100 pesitos 50 pesitos 20 pesitos ¿me entiendes? tú no tienes que darle los 500 pesos completos o conectarlo con gente ¿me entiendes? tú puedes conectar a las personas y yo siento que en verdad en verdad hablando claro yo pienso que en este momento 20-24 me hizo yo 20-23 demostramos un montón como cristianos y pienso que 20-24 nosotros podemos demostrar mucho más están abriendo las puertas los seculares están abriendo las puertas ¿me entiendes? Gabriel estuvo en Benny Benny estuvo en Molusco yo estuve en Molusco el otro día Cristian Ponce hemos estado en Mikey Bast seis parles veces hoy por la mañana estuve en la X o sea pienso que también el mundo secular está como que abriendo sus puertas como que dale vengan y hablen expresen claro esas cosas yo pienso que tenemos que seguir vaqueándolas y estar bien al tanto de eso porque si nosotros le metemos mano a eso loco podemos crear algo tan y tan lindo que pueda seguir creciendo en bendición para muchas personas y llegar a muchas personas de diferentes maneras y que la gente nos vea como profesionales no como que estamos aquí como que ay estamos aquí mendigando para que nos den chavitos porque somos cristianos no no que nos vean como profesionales que tú veas un estudio y tú dices papi este es nuestro estudio y si este es nuestro estudio tenemos esto está vuelta esto cuesta pues seguro que cuesta pero esto lo hemos construido gracias a Dios y somos profesionales en esto literal literal yo pienso que un ejemplo que 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 puede puede servir como ejercicio a esto que estamos hablando es la iglesia invitan muchas veces para los cultos de jóvenes a estos artistas que están empezando por ponerlo así muchos lo hacen porque con el pensamiento de que obviamente pues quieren ayudarlo a crecer y a que se exponga etcétera etcétera pero también la realidad la realidad es porque saben que un artista nuevo no le va a cobrar lo mismo que un artista que lleva quizás mucho tiempo sí porque tristemente hay iglesias que se aprovechan de eso sí full y yo pienso que esa mentalidad de ah pues yo voy a traer a este artista que me gustan sus canciones pero todavía no está al nivel de reconocido al nivel de cobrando de que este otro artista para yo aprovecharme de eso yo pienso que es una mentalidad bien fea sí que puede cambiar para para bien empezando porque si tú dices mira pues obviamente tú lo haces por los jóvenes o por la iglesia porque tú quieres bendecir la iglesia con este talento whatever pero también piensa que puedes bendecir tú también como iglesia a ese artista que está empezando por 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 siendo generoso con una ofrenda digna o sea teniendo en mente de que todo lo que este artista está haciendo y que quiere continuar haciendo en su carrera no es gratis no hay alguien que tenga que le está dando un vaqueo monetario ahí como como que de ningún lado no hay una no hay una disquera que está atrás vaqueándolo monetariamente o sea que sí le estás bendiciendo con darle una oportunidad de exposición pero tú también lo puedes bendecir como que sustestándolo y dándole una ofrenda digna para que él pueda seguir continuando y creciendo en todos los sentidos y qué pasa que después qué pasa que el chamacito entonces la pega bien duro y ya no te vuelven a llamar porque empiezas a buscar entonces al otro que cobra menos y es una cadena claro entonces si es artista eso pasa también por ejemplo en fotografía tú le puedes cobrar tú empezaste en fotografía te voy a cobrar un ejemplo 50 pesos por foto el día que tú te compres una cámara mejor que tú porque esos 50 pesos tú empiezas a ahorrar para comprarte nuevos gadgets empiezas a aprender nuevas cosas estás con nueva gente estás tirando mejores fotos pues ya tu precio sube pues normal pues eso es normal entonces el día que ese precio suba pues ya no ya no te queremos y yo puedo entender en cierto punto que si no lo puedes costear pues caramba pues no lo puedes costear yo lo puedo entender y eso se respeta pero a la misma vez es verdad mucha gente no todos pero varias personas también es verdad que tú dices van con esa mentalidad como que pues yo siempre busco el más barato claro ¿me entiendes? para que entonces pues yo salí ganando y eso no no y si ese artista si ese artista de momento que se yo pues se empieza a reconocer a conocer o ni empieza a reconocer es que de momento se da cuenta que hay iglesias que sí que son son dan una ofrenda digna por ponerlo así pero hay otras iglesias que es como que tú dices como que diantre caramba sí sí hermano no están siendo no están siendo generosos pudiendo serlos sí sí pues entonces y el artista viene y dice pues mira yo voy a poner yo voy a ponerle una una cantidad mínima para poder cobrar unos gastos y para poder aportar a que yo pueda ir creciendo si ponen una un mínimo más frito ya tú eres un pecador ya tú no eres humilde ya tú estás crecido y yo pienso que es una mentalidad es una mentalidad bien mala y eso es lo que pasa que al fin y al cabo como quieras obviamente hay artistas que ya tienen su carrera bastante hecha como por ejemplo Redimido etcétera pero a la misma vez tú ves que ellos hablan y comentan que ellos no pueden bajarle porque es lo mismo ellos no tienen la extremadamente regalidad del mundo para echarse para atrás y no es como un bad bunny de la vida que el bad bunny se quita y el millonario el resto de su vida ¿me entiendes? el resto de su vida obviamente el estilo de vida de él tendría que bajar un poquito para mantener esos millones porque si tú no generas un millón y te gastas un millón en un carro pues obviamente la matemática es básica te va a ir a quiebra pero Redimido no tiene ese estilo de vida ¿me entiendes? ¿qué pasa? que tú puedes llegar a un momento donde tú cobrés qué sé yo de 50 pesos en la foto te voy a un ejemplo para que te entiendas de 50 pesos en la foto a 100 pesos en la foto ahora y no es porque tú quieres hacer la hora de que está más crecido eso es que tú tienes otras metas estás subiendo otras cosas quieres hacer otras cosas que te van a hacer crecer entonces no es como que yo voy a cobrar la hora de 100 pesos por esto entonces no es porque estoy crecido es más porque obviamente quieres seguir añadiendo a lo que tú eres ¿me entiendes? entonces pienso que en muchas áreas si nosotros empezamos a respetar y a entender que son actos de generosidad literalmente son actos de generosidad corillo si yo compro el cafecito de mañana esto no es promo esto realmente por ejemplo si yo le compro el café Steve Steve me dice estos son 12 pesos yo no voy a decir la helada pero bájamelo porque son 12 papi eso es lo que cuesta ¿me entiendes? y que yo hago con eso pues construyo exacto no es que estoy construyendo una casa porque esa es la realidad pero estoy ayudando a Steve a lograr algo ¿me entiendes? entonces a lo mejor quizás yo no puedo comprar el café a 12 pesos pero digo papi tengo un pana quebrada con café George que lo conocemos si 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 tengo un pana quebrada con café no te puedo comprar el café ahora mismo pero te puedo conectar con un pana ustedes pueden ver ahí como pueden hacer un mix ahí 11 de café y siempre ir para arriba con un café y esas son las cosas que yo pienso que nosotros deberíamos hacer ¿me entiendes? para seguir creciendo porque pienso en verdad yo pienso que el mundo cristiano y ahora mismo con la conversión esta de Dayanqui o sea yo pienso que el mundo cristiano lo están mirando demasiado claro y para tú poner por ejemplo uno un top número 2 ahí mundial mundial y que pasó también hace unas semanas con pasajeros pasajeros tuvo número 1 número 1 llegó número 1 o sea tú tienes que estar consciente que que ese ese mito de que ah lo malo es lo que vende no es real o sea si es real de que si si lo malo vende pero lo bueno también lo bueno también pero lo bueno también y eso es lo que hay que apoyar exactamente lo bueno también y obviamente quizás si tú comparas quizás lo secular que te vende tres cholis comparado quizás con un evento familiar por ejemplo a la mujer te vende un choli nada más perfecto está bien pero no hay una cultura completamente de que todo el tiempo hay cosas familiares pero si creamos la cultura quizás en algún momento vamos a venderte los nueve cholis que te los venden los seculares también literalmente porque Daniel Traveso te puede vender Daniel Traveso ahora mismo tiene choliseo y el tipo te va a vender te puede vender uno, dos, tres si quieres me entiendes aunque sea uno como quiera le está diciendo al mundo esto lo podemos llenar me entiendes entonces si creamos una cultura donde realmente atención atención venía aquí por vacilar yo iba a decirle eso literalmente atención atención como que una estupidez lo que llena y obviamente cuando tú vienes a ver los canales los canales de YouTube o sea obviamente de otra cosa pero los canales de YouTube de niños eso es mueven dinero demasiado entiendes y eso que yo como que si nosotros creamos una cultura y aprovechamos este boom que está pasando en el mundo cristiano y todas las personas que ven el zancocho y todas las personas que tú conoces empezamos a apoyarnos de verdad como que mira bro yo sé que están metiendo a la música o yo sé que están metiendo al taller de mecánica o yo sé que están haciendo esto y nos ayudamos nosotros podemos crecer mucho más obviamente estamos hablando aquí más del arte porque nosotros nos dedicamos al arte y realmente el arte está teniendo un impacto bien cañón lo vemos en la música y lo vemos en las diferentes cosas que están pasando y si nosotros mostramos así mismo como que por ejemplo cuando José Comida usó el choliseo que nos decimos vamos a comprarte aquí ya rápido sí sí literalmente o sea que le dice eso a los productores papi es un chamaquito que está haciendo comedia familiar y acaba vendiendo un choliseo y ellos lo fueron abriendo como que poco a poco ¿entiendes? eso que ahí te deja mostrar que es como que quizás quizás ellos al principio dijeron pues mira vamos a ver si se puede vender esta área y de momento tuvieron que seguir abriendo porque ya estaba ya estaba demasiado el mismo Marco Marco ajá él puso un story felicitando a 12 Comedys un tipo que tiene 9 millones de seguidores que el otro día me impresionó estaba loco los otros días que tú no estás en las redes ajá los otros días él estuvo un evento en Telemundo Telemundo no es algo hoy día yo creo que es de Telemundo hoy día pero Telemundo de Estados Unidos ajá loco estaba Kevin Hart que si loco y Marco estaba con el si loco que duro era era un era como un circulito una plataforma ajá con un micrófono ¿verdad? entonces estaba Úrsula la de Casa de Papel la de Tokio ajá esa es la Úrsula sí es que ellos tienen una Úrsula va a salir en una serie con Kevin Hart de verdad en Netflix algo así ellos estaban como que promocionando eso más Marco estaba promocionando su show más habían dos más al lado que no se quiera entonces el concepto era una dinámica de tirarte el peor chiste y era Kevin Hart contra Marco y entonces eran chistes porquería los chistes más porquería entonces ellos estaban post con y se los tiraban entre ellos loco pero yo decía loco tuviste con Kevin Hart qué diantro y estábamos hablando pero lo que yo digo es que un tipo como ese le está diciendo a José cómo me dio en su story le está diciendo mira bro qué bueno porque está haciendo historia como que está haciendo esto en el choliseo eso no es nada fácil y papi eso es más que un orgullo el mismo Gabriel este Gaby Alicea estuvo en el Coca-Cola el año pasado y tiene una gira por Estados Unidos o sea son cosas que yo pienso que en verdad en verdad Ruperto y Rufina hicieron un show en Cagua iban a hacer ahora otra me entiendes fue soldado o sea para mí eso está diciendo ahora el mundo entero como que brother estamos aquí hay una cultura hay que seguir obviamente creándola pero existe y eso no solamente pasa yo creo que en los cristianos en lo secular por ejemplo en estando pero antes no había muchos lugares había algunos lugares no era tan trending desde célebre y que se yo pero de momento estando pero empezó a hacer sus cosas más fías ahora hay una cultura más un poquito más visual claro de estando teatro breve llevan años allí en el Choricastro una cultura crearon una cultura están todos los días allí metidos todos los días metiéndole crearon una cultura tienen su público la crearon desde cero y la tienen y fueron para el Choriceo otro día fue para el Choriceo hace como dos años atrás fueron para el Choriceo pero no era una cultura que ellos dijeron vamos a hacer un Choricastro y mañana estamos en el Choriceo eso no fue así tuvieron que fajar para llegar allá obviamente eso ha ido rompiendo también o sea incluso tiene que ver hasta con los mismos conciertos esto que voy a decir ahora hasta con los mismos conciertos worship por ponerlo así que obviamente había una mentalidad y como hemos visto no íbamos a hablar de esto y no vamos a entrar mucho en esto pero como hemos visto hasta recientemente en las redes sociales hay gente que todavía tiene esa mentalidad de que ah pues el entretenimiento es pecado y que se oye rayos y pues está bien o sea fantástico tú quieres tener esa mentalidad pero que es lo que sucede que esta misma gente que tiene esa mentalidad que dice que los conciertos eso es simplemente para ellos enriquecerse que si ve rayos y solamente están buscando venderle a la juventud el entretenimiento y tú quieres estar en ese sermón sin embargo los vemos a esa misma gente que apoyan eventos yendo a Disney porque usualmente son esta gente que van para Disney y se dan el entretenimiento en Disney entonces tú prefieres apoyar a Disney que están a favor de la pedofilia están a favor de un montón de loqueras en vez de apoyar lo que es entretenimiento sano para la familia pues tú eres un loco yo pienso que tú eres un loco sí sí o sea y no hay cabida para tú decir ah no el entretenimiento cristiano el entretenimiento sano no es de Dios sin embargo prefieres que apoyen lo demás lo que es secular sí sí yo pienso que no hay mentalidad para eso mira y que al fin y al cabo vamos a suponer que yo voy a un evento cristiano que es totalmente entretenimiento sea comedia música para bailar sea lo que sea yo voy a suponer que esos mismos cristianos los que están llegando el evento cuando salgan sean unos locos de la vida yo no fui para allá apoyando a sus loqueras literal yo fui para allá porque ellos me están pintando a mí que ellos son cristianos y que están haciendo un evento cristiano ¿me entiendes? y si el evento de momento pasa algo que no es cristiano pues yo me la hago para la porra ¿me entiendes? pero ¿qué culpa tengo yo que si yo voy a un a una comedia o una obra cristiana o un concierto cristiano un concierto o lo que sea vamos a suponer que redimido vamos a poner redimido ejemplo ¿qué culpa tengo yo que yo vaya redimido? que redimido sabemos que es un artista cristiano esto es un ejemplo y mañana redimido se vaya a fuego en la vida y vamos a suponer que descubramos que el tipo que cogió esos chavos yo no sé que es Caribe ¿me entiendes? y estaba bien loco ¿qué culpa tengo yo de eso? porque las canciones que yo estoy consumiendo de él son cristianas yo no sabía que él lo estaba haciendo en su vida privada por allá abajo ¿me entiendes? pues eso es problema de él y que pague lo que tiene que pagar es decir no invalida los frutos por eso digo que al fin y al cabo no es mi culpa que yo vaya rompiendo rompiendo Fest si ese es un millonario y está viviendo una vida contraria a Dios personalmente por allá ese es su problema allá yo fui a rompiendo Fest y todas las canciones que cantaron allí fueron cristianas cristocéntricas el mensaje que se dio ahí fue cristocéntrico y yo me conecté con Dios si después de allá él es un loco Rabi sacaría ¿sabes quién es verdad? si que murió y que después descubrió un montón de cosas ¿qué vas a decir? ah pues entonces invalidamos todo lo que él hizo no se puede tú no puedes invalidar los frutos el tipo ni las enseñanzas porque las enseñanzas estaban correctas tú vas a sus libros la enseñanza es correcta te está enseñando lo que es te está haciendo crecer te hace defender la fe pues ya olvídate del resto lo que hizo por allá está mal pues seguro que está mal pero olvídate del resto loco nosotros si participamos en algo como entretenimiento nosotros no queremos hacer nada malo al contrario lo que queremos es tener espacios mil veces mejores que los que están produciendo otras personas que son literalmente para corromper personas si hay alguien que está haciendo un espacio para llevar el bien y edificar si 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 usted no lo critique claro así que el lugar de estar llevando la porque obviamente muchas de estas cosas cogen versículos fuera de contexto totalmente o sea totalmente una cosa ridícula fuera o sea y para simplemente sustentar su opinión o sea que no es la opinión de la biblia y que ellos están compartiendo sino es como que yo voy a tener mi opinión y esta es la cita bíblica que aporta a mi opinión o sea que tú estás cogiendo la biblia y la cita bíblica para tu conveniencia fuera de contexto yo pienso que lo que tienen que hacer es mirar los frutos si full evaluar los frutos hermano o sea tu opinión va a pasar tu opinión y la opinión de nosotros al final se se va por el inodoro la opinión sin embargo los frutos permanecen full y si tú eres una persona que estás viendo cosas bonitas a tu alrededor sea como sea sé generoso sé generoso con las personas que te rodean con lo que tú tengas con lo que Dios te dio eso Dios lo dice en la biblia con lo que Dios te dio con lo que Dios te dio con los talentos con los dones con lo que Dios te dio si tú eres la habilidad de conectar personas conecta las corillos vamos a hacer que este 2024 rompamos por todos lados y tengamos el nombre de Cristo en alto y todo lo que nosotros hacemos los talentos todo mira para arriba es que esa es la que hay esto fue Sancocho lunes de Sancocho se les ama comenten lo que ustedes creen acerca de lo que nosotros hablamos ahí y nos fuimos corillo pendiente a Puchu que ya mismo vuelve para las redes sociales pero mira a romperla ¿verdad Puchu? volvemos la semana que viene porque este mes faltan unas cositas que vamos a estar trabajando así que pendientes eso es lo que hay corillo nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos